¿Puedes determinar si mi colaboración no sale en pata roca o por qué forma causa? ¿O lo digo yo? ¿Puedes determinar si colaboración dijo lo que ellos hacen pata roca? ¿O si el colaboración dijo por culpa de ellos o de otra cosa? ¿Puedes determinar eso? ¿O lo determino yo? ¿Sí? Ok, sí. Perfecto. Aquí hay buenos maires. Hay buenos maires, eso no lo vemos. Hay que tomar en cuenta que casi siempre la puta maestra. ¡Gracias!